Hay quienes piensan que los acontecimientos suceden porque sí, sin que haya que hacer nada para que ocurra. Yo, en cambio, creo en las personas y en su fortaleza para alcanzar el mayor de los éxitos. Es el momento de aprovechar el impulso de las olas y coger fuerza para cuando baje la marea. Guiarnos por los vientos alicios para retomar el vuelo con ilusión y pasión por Tenerife. Ilusión por garantizar el futuro de nuestros jóvenes, por generar oportunidades de empleo y mejorar la vida de los mayores. Pasión por lograr un desarrollo equilibrado con las mismas posibilidades para todas y todos, desde cualquier rincón de la isla. Por abrir las puertas y contar con la opinión de nuestra sociedad. Ilusión por resolver los problemas y trabajar juntos en la búsqueda de soluciones. Ofrecer oportunidades para un futuro mejor y hacer, entre todos, que realmente las cosas sucedan.